Hola amigos, aquí les presento el camello, que está en la Cappadocia, en la estuna de la Cappadocia, miren, ahí lo tienen, en la Cappadocia, Turquía. Aquí tenemos turistas, y aquí tenemos el camello, y espero que les esté gustando este recorrido de todas estas tunas en la Cappadocia, en la Cappadocia, Turquía, de mi excursión. Estamos en comunicación desde aquí, de la Cappadocia, Turquía.